Mi nombre es Pedro Izquierdo, yo soy cofundador de Come y me encargo de toda la parte de marketing y línea de diseño gráfico. Come maneja dos públicos, digamos, los turistas y el público local. A los turistas tratamos de llegar por todo lo que son redes sociales y plataformas de turistas, de viajeros, como son TripAdvisor, Booking, ponemos toda nuestra información por esos medios y a la vez nos acercamos a ellos mediante agencias de turismo, mediante empresas del mismo sector y para que puedan conocer un poco más de esta innovadora propuesta. Tratamos bastante de llegar al turista por redes sociales y plataformas digitales, sin embargo creemos que también es muy importante llegar por vías tradicionales como son el merchandising mediante volantes, tarjetas, folletos, donde podemos mostrar toda nuestra propuesta. El producto nace desde la idea en la que creemos que un turista no puede llegar a una ciudad para probar la comida solamente en un restaurante. Creemos que mediante Come pueden no solamente probar la comida local neta, sino también poder vivir una experiencia nueva y a la vez compartir culturas, intercambiar vivencias con las personas locales de cada ciudad. ¡Gracias!